Hola de nuevo, soy Vivi de Fe, profesional en artes místico-esotéricas y hoy os voy a hablar de un pilar muy concreto que tenemos a partir de nuestro mes concreto de nacimiento y que nos dirá cuál es nuestro yo, nuestro ego, nuestra personalidad mundana, el vehículo que el Pepe, la personalidad profunda, el alma utiliza, de la cual os hablé la semana pasada, para expresarse. Por lo tanto, aquí encontraremos que el número que corresponde a nuestro mes nos hablará del tipo de personalidad que estamos construyendo, el personaje que venimos a interpretar y que nos servirá de vehículo para expresar nuestro propósito de vida, así como nuestra esencia o personalidad profunda y real. Aquí comprobaremos cómo se va construyendo desde nuestro nacimiento hasta nuestra edad de adultos. Veremos cómo nos influye todo aquello que nos rodea, la influencia de nuestros padres, los valores adquiridos, la formación, por supuesto, el conocimiento que hemos llevado a cabo y por lo tanto todos aquellos recursos con los que contaremos para dar lo mejor de nosotros mismos. Pero cuidado, cuando hablamos de yo o ego, muchas personas creen que no es importante, claro que lo es, indudablemente el alma lo necesita, por lo tanto lo que hay que hacer es refinarlo y ponerlo al servicio de la esencia o alma y no al contrario, que es lo que solemos hacer. Poner el alma totalmente en un rincón para que el ego se pueda expresar por sí. Bueno, si queréis saber más ya sabéis a través de la Escuela Orden y Eyalá, tanto para pedir vuestras consultas personales como para realizar una formación al respecto. 22 llaves de transformación para tu conocimiento y transformación.